Ya, porque eran 20 euros así. Vale, y ventana, y puerta. Literalmente al mismo tiempo. Y puerta, claro, claro. He matado el de la tirolina. Acá no hay la esquina. Bueno, voy full inventario, full mochila. ¡200 descras, mi colega! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Vas a meter una ventanita tontorrona cada tanto? La mochila va aquí. A ver... 200 descras y el recicla lleva, eh. ¡Están las punchas! Uno muerto. Puncha que activa, eh. Mira la china. Ahí está yendo un hasi ahora mismo. Dos headshot y hit. Puerta ahí. Otro en la roca, en la roca grande. Va a picar para dentro, ¿sabes? Bueno, banco. Mejor que la ventana. Pará. Porque las puertas solo las podemos abrir nosotros, ¿sabes? Ok, dame un segundo. ¿Esto que va aquí? Es la máquina, es la máquina. ¿Esto que es subida o que? Todavía falta el arco. Si salta le pego en los muros. Vale. ¿Qué falta? ¿Está? ¿What? A uno de vida. Lo ha matado, lo ha matado. Vamos. Pará. S-K-S yo. Sí, sí. Me viene otro por la espalda. Está perfecto esto. Me pe... Está perfecto, eh. ¿Y otro? Pará. ¿Te has podido walear? Sí. Está muerto, está muerto. La S-K-S. ¿Qué opinas? Con esto hueco, eh. Con esto hueco, eh. Pero esto... Te desfilamos si la compo. Voy a lootearlo. No tengo, no tengo. Seguro en todo. Entraba, tienes una puerta ahí. Vale. Pusea cerca ya el del S-K-S. Perfecto. En la... Y aquí hay que hacer lo mismo, ¿no? Sí, sí. En todas las... Aquí hay que hacer... ¿No lo habías matado? Sí, sí, este está muerto. Es otro, es otro. Lleva tres. Lleva tres. Y uno aquí. ¡Ah! Está muerto, muerto. ¿Otro? ¿Está muerto otro? En la... Otra en la eléctrica. No puedo walear. No puedo walear. Así es. 14 minutes. Aquí hay que hacer marco. Me pidieron head otra vez. No tengo mech, tío. Vale. Paldea, paldea. Y se va yendo a lutar el que tumbe. Aquí hay que poner pared. Yo estoy muerto al lado del... ¿Paredo? Lleva uno. Lleva uno. Lleva uno. Vale. Sí, aquí. El otro se lo teo ya. V2, aquí no se lo retoma. Y aquí, mira. Aquí he hecho lo mismo. Me morí, tío. Me morí, tío. Me morí. No. 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 Mola. Desde descarada. La vez no ha sido... Está mirándome, tío. Están mirándome, tío. Y en la otra casa nos están jodeando la puerta, eh. Me disparan a través de todo, loco. Me muero detrás de la pared Vale, pues tengo ya aquí Un inventario de piedra Quien tenga lo del este Para buildear, que lo haga Está ahora mismo, escuchadme Está ahora mismo yendo El mini de su casa a la de esta, tío ¿A la qué? A la base de farmeo de componentes Le podemos hacer krangel, ¿eh? Y podríamos quitarle todos los compos ¿Dónde tiene la base de farmeo de componentes? En la power No sé lo que es krangel Seguirlo con el helicóptero y matarlo Seguirlo con el heli y matarlo en el aire ¿Dónde viven ellos? En Los vecinos, en los SS O11 Los SS11 11, 11 11, 11 Y su base de heli es X9 Tienen que hacer ese recorrido con los compos Porque acaba de salir el heli a buscarlo, ¿sabes? Harán el transfer ahora Vamos, vamos para arriba, si queréis que tenemos mini Podemos darle eso en el aire Pero tenéis que estar preparados por si caen para abajo Yo voy al suelo Yo voy al suelo también Ve tú con el M2 No tienes bengala ni nada, ¿no? No, no, no Ellos tienen que venir por ahí Tienen que pasar por encima de su base El problema es que si los interceptamos muy lejos Pueden aparcar el huerto, ¿sabes? Tenemos que pillarlo por mitad de camino Tiene que ser por T11 Que los pillemos por T11 Algo así Vamos mal Yo voy a 40 FPS ahora mismo Ellos vienen de la power Nos tienen que venir desde 100 Mira, viene, viene, viene Ya, viene, ya, míralo De cara, ¿eh? No se enteran, creo Le he dado cuatro, tío Va, va para el desten picado, ¿eh? Va para allá, los tenéis allí, ¿eh? Lindo por ustedes, ¿eh? Lo vemos, lo de cara ahí, ¿eh? Va a petarísimo Lo de cara, el primero Los falla, los falla Qué suerte, loco No le he dado No le he dado Ha tenido que dar in Bali No me lo creo Ha llegado ya Ha llegado Qué mala suerte, tío Qué suerte tienen, hermano No tiene sentido, ¿eh? También os digo, ¿eh? ¿Cómo le da cuatro? Lo mata, loco 100% in Bali Y yo no le he dado mucha, loco Con incendiaria lo hubiese matado Le he dado tres kills A tres de vida, bro A tres de vida, tío A mí me dio un in Bali Escuchen una cosa Escuche, escuche No vamos a hacer más nada, ¿no? Ahora Acaba de salir el cargo, ¿eh? Y están en la parte norte Cerca de nosotros Si quieres, puedo llevar uno ya, ¿eh? Y lo dejo allí Un transfer con mini, ¿eh? No más dejándose No, no, no Se me queda soltán A ver Arriba estoy ya Esperando al primero Estoy, estoy abajo Donde partaje y para atrás Dudo, mirá la tienda de Q2 Es una pared de vidra La casa En la casa entera 40 tuberías 40 tuberías Cuarenta tuberías Cuarenta tuberías Te voy a quedar una guau Barco, barco El SKS me encanta Barco con peña ¿Mejor que la capa a ti? No, no. Todos muertos los de la barca. Eran tres, eh. Full lobos, creo. Marca. Qué satisfactorio es eso, eh. Lo tengo marcado, lo tengo marcado. Ahí cero, ahí cero. Satisfactorio, ya ves. Porque venían en línea recta y aún... Que te vengan rectitos y le peguen un rafagón, eh. Es guapísimo eso, eh. ¿Vas bien de low, August? Sí, yo bien, yo bien. No sé si ha subido uno, eh. Agente de frente, eh. ¿Otro muerto? ¿Lo marco también? Ah, no tengo marcas, mierda. Ah, puede ir del embarcadero, eh. Con la barquita y lootear todo eso. Las marcas azules son las mías. Hay un tío en abajo. Dale, dale, si quieres hacer eso. Hay un tío abajo, en... ¿Cómo se llama? Abajo del todo. Info del barco. A la derecha, cuidado, eh. Eh, dos o tres tíos en bodega. Dos o tres tíos en bodega. Incluso más, eh. Podrían ser hasta cinco, pero... Porque era una barca grande. Loco, me encontró una barca pequeña con... Dos tíos con MP. De Karen, me mataron. Adelante, hay bots. Sí, sí, van pa' ahí, van pa' ahí. Viene la barca de las MP, eh. Por detrás, por cien. Me jodó pa' bien a ver. Por cien. Vamos a dejarlos, ¿no? Y los looteamos, o qué. Sí, a ver si nos podemos tirar. El problema es tirar los... Cuando vayáis a disparar... Es que los de bodega nos pueden fusilar, ¿sabes? ¿O qué? Vale, si no tienen equipo de buzo... Voy con el V2, los matamos de arriba... Y vamos pa'l barco con los equipos. Vale, te lo marco más o menos, ¿vale? Es el dos. Tiene Pachuro, efectivamente. Pachuro, Pachuro derecho. Nos encara, eh. Puertas HQ van full todos. Pulequitos, madre mía. Que alguien se ponga cerca. No lo dejéis que no estampen. Tened en cuenta que ellos tienen spawn limitado y no se pongan. Sí, nosotros no. Tradearlos los podemos... Si lo tradeas... Si tradeas el PvP en el barco, lo bueno que si lo matas te coge trasplante. Claro, por eso. Aún no le he dado la del atún, ¿eh? Empezan a dejar canse con balas y jeringas, ¿eh? Que nosotros no tenemos ellos y... Tienen puertas. Bueno, tiene... Tengo Headshot Hit. Es lo petardazo que pegan. Headshot Hit me pegó, ¿eh? Está Wonders creo ese, ¿eh? Uno sale por detrás. Han parado el barco, el Capi se ha bajado, ¿eh? Creo que van a piquear. Tenemos que limpiar cuanto antes a los otros. La rejilla. Vale, vamos a limpiar ahora de abajo. Vamos dos y dos por... Y juntos, y juntos, y juntos, y juntos. Vente conmigo por aquí. Ludo, vente por aquí conmigo. ¿Por dónde vais abajo vosotros? Por el lado del mar. Vale. ¿Estáis ya abajo? Alguien baje conmigo por el lado del barco. Ahí está uno, le he pegado en el barco. Tenéis que bajar, tenéis que bajar con nosotros, chicos. ¿Todos? Nos tenemos aquí seguro. El Pachuno encara. Entrarán por la... No veo, no veo nada, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale. Yo no veo nada de más. Uno muerto, full. En mi lado tienes uno abajo. Saca ya el agua, saca ya el agua. Sí, saca ya el agua, tienen que parar. Tenemos tiempo ahora de limpiar, ¿eh? ¿Estás hackeada ya? Vale, estoy contigo. Continúa. Pues le está en una de las bajadas. No sé en cuál. Nosotros estamos... Ahí está, ahí está. ¿Cómo está? Lo ha juntado, lo ha juntado, lo ha juntado. Qué buena, estoy con vosotros aquí. Bien, chicos, bien, bien. Estoy con vosotros. Vale, el cargo está limpio. Voy a lootear al tipo este. Vale, escúchame, ¿tenemos el control del barco ahora? Sí, ahora sí. Somos tres, tres, seis, son siete. Nos quedamos tres probas, medio popa y uno arriba en capi. Vale, yo me quedo medio. Yo estoy en capi, si quieres. Yo me quedo detrás en la barca, por si se intentan subir por ahí. Vale, perfecto. Me quedo arriba, adelante. Bueno, dividimos. Venga, yo quedo atrás con M2. Pachuru, Pachuru enfrente, ¿eh? Viene full, ¿eh? ¿De cara? ¿De cara? Sí, sí, sí. ¿Y vienen a subir ya, eh? Vienen a estampar, vienen a estampar a la izquierda. Vienen a estampar. Son los que son, hermano. ¡Qué locura! Me volean tres, tíos. Más cuatro. ¿Muerto otro? ¿De locura cuántos son, loco? Este es el instinto, ¿no? No lo muerto. No lo encararon, no ha encargado. No ha entrado nadie, ¿eh? Loco, cuando yo lo vi, venía el chiste gustando en la parte de arriba. ¿Me ha matado uno? ¿Me ha matado? ¿Otro muerto? Vale, vale. Aquí ya no vienen, aquí ya no vienen. Carbo, carbo spawneado. El que va, el que va... El piloto está pegando una troleada que alucina. La vendría que le he estado haciendo a los carbo menú a tu. Madre mía, a tu madre mía la que está tirando el piloto. Tío, hay que estar atento a la derecha. Tiene que estar montado en una de las... Hay cuatro, tío. El lado que más me ayudáis, si lo cubrís, es la parte de la derecha del puerto. Sí, sí, es el que estoy mirando. Porque yo estoy en el izquierdo. Perfecto. Tiene que estar montado por cojones en algún lado de la altura, tío. Sí. O se están metiendo los containers, ¿eh? Ojito. Que se han metido los containers. Sí, 100%. 100%. Se han metido los containers. Y yo cuatro. Está el Pachuru, ¿eh? Acaba de por acá el Pachuru. Entra el Pachuru por dos ochenta, ¿vale? Fue un montón. Estamos llegando nosotros, ¿eh? Así es, tú. Pues están los full ahí y todo, ¿eh? Una locura, ¿eh? ¿Dónde partimos? ¿A qué dirección de ustedes? A la derecha, en el mar. Hacia el mar. No he echado a nadie a este. Vale, entonces tengo que intentar entrar desde el mar. Ni les piqueamos a eso, ¿eh? Uno en prueba creo que va a subir, ¿eh? Creo que uno se ha tirado en prueba, ¿eh? Arriba. Buena parcae, ¿eh? ¿Y tú? Muerto, muerto. Muerto el que subí, eh. Agua, bodega. Agua, bodega. Está muerto, está muerto. Está muerto. Vale, buenísimo. Agua, agua, agua. No suben ya por el lado derecho. Me muero. Está muerto, muerto. El full de... Buenísimo. Ojo se mueve el... Me da, no sube uno de este lado, ¿eh? Están nadando. ¿Cómo están ustedes aquí? ¿De este lado qué es? ¿Costa? ¿Costa o...? Está muerto, está muerto, Luca. El otro, el otro. Está muerto. Listo, buena. Muerto un calvo. Aquí abajo, justo. ¿Puedo ir de un puto barco? Sí, ahí. Ahí estaba el cuerpo. Ahí debajo lo tiene. Sí, está aquí, está aquí. Tiene la SKF, ¿no? Hay alguien ahí, tío. Tiene un full, ¿eh? Oh my god, la que me ha dado, tú. No, ¿te ha tirado? Escúchame, qué locura, tú. ¿Me ha tirado? Lo veo. Lleva dos el full. Desde atrás de un arbusto, tío, ahí, ¿eh? Se ha abierto otra caja. Vale, tengo... Se ha abierto otra caja, MP5. Y puertas de H4. Pueblo es que no sé de dónde te mato. ¿Cuál dejar que el buche, eh? Para poder lutearlo. Desde... Lo ve, lo ve. Desde el pachuro, detrás de un arbusto, tú. Está. Creo que desde el mismo pachuro, a través de la hierba. Déjame el cuerpo de... De... No, no, de... No quiero necesito. La máscara que... La máscara, la caja que se abrió que dijo Agus. Yo no la he luteado. No sé dónde está esa caja. Abajo, abajo. Están todos abajo. En la... Ganaba abajo, medio atrás. Está desde el... Desde el hatch. Desde la puerta de la ventanilla. De la puerta de... En la... Vale, ya. Ya va a ver. Un full muerto. Va a full laca, ¿eh? Dios. ¿A quién le acaban de pegar triple cast? A mí, pero ando con el casco de... De... ¿Crees que no vas a lutear? Está muerto donde el calvo, que mate al calvo, ¿sabes, Lucas? Está ahí el full. Sí, sí, sí. Pero va a full Tommy. El... Abo, escúchame. Me ha hecho triple one db. No sé si lo vas a poder lutear porque... Algo se llama. Para estar ahí. No, sube, no sube. Ya es full es al cargo. Ya es full. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Por el lado derecho. Derecho, derecho, derecho. Arriba, abajo. Abajo. Tío, me wondea, tío. ¿Qué falso es este juego, loco? Estoy wonde detrás de la caja alante. Vale. Está saltando. Está bien en el video, tío. Me remata. ¡No me lo creo! Lo tome y me de juego. Lo que me han hecho, tío. Me han pegado triple detrás de una caja escondido, ¿sabes? Sin lloverlo a él.